Y esto es dedicado para toda la raza que le gustan los corridos perrones de parte de los grandes de la sierra Y písele primo Chevrolet 4x4 como te han visto llegar A veces al sinaloense y otras veces al parral Es un vato muy pesado Que no se sabe rajar Nací en Pedro, Sinaloa, en el rancho de las flechas Se vino a Estados Unidos donde encontró la riqueza Repartiendo sobres finos Mando al diablo la pobreza Aunque el gobierno esté bravo, roban las cosas prohibidas Chevrolet 4x4 como ha repartido harina al mercado americano Juntos cabella en cantina En el mar los tiburones hacen merenda al pechico Y aquí está la tierra que arde Llevantando orteños también Destrudistó mi cuerpo De juco heridos los pies Aquí se acaba el corrido del compa de Sinaloa Como anda de traficante, anda en sus buenas troconas Y para cuidar su vida, carga sus buenas pistolas Gracias por ver el video